El comienzo del partido están los capitanes Víctor Onovko y José Mari Vaquero junto al trío arbitral en el terreno de juego para lo que será este primer partido de la segunda vuelta de la Liga de Campeones. Un fútbol club Barcelona que está en segunda posición compartiendo el liderato con el Mónaco francés que juega hoy en Estambul frente al Galatasaray. Será el Barcelona que comienza esta segunda vuelta jugando en casa. Este es un partido enormemente importante, el único que ha jugado en la primera vuelta frente al Mónaco, ganó por dos goles a cero, sacó dos empates en su visita a Estambul frente al Galatasaray y también en Moscú hace ahora dos semanas. Atención, va a comenzar el partido a la izquierda el fútbol club Barcelona, a la derecha el Spartak de Moscú, el Barcelona, repito, su bizarreta Ferrer, Guardiola, Koeman, Nadal, Vaquero, Iván, Estoico, Amor, Romario y Sergi. Es el Barcelona quien va a poner la pelota en juego. Mientras vemos al Spartak de Moscú que juega con Stauke, Klestov, Ivanov, Simbalar, Ternavski, Mikoforov, Onovko, Karpin, Pjarniski, Lediakot y Betchastin. Esa es la alineación cuando el suizo Mummentaler va a indicar el comienzo del partido. Comienza en estos instantes, ha puesto la pelota en juego el Barcelona, un Barcelona que necesita indudablemente un triunfo frente al Spartak. Vamos a ver la actitud del equipo moscovita, al que el Barcelona dominó bastante en el partido de ida cuando ha visto esta primera falta de Ivanov, el lateral izquierdo, el gigantesco Ivanov, frente a Stoikov. Ha quedado Stoikov en el suelo ante la entrada, ahí la vemos, de Andrei Ivanov. Un hombre que juega como lateral izquierdo, mientras Koeman se prepara para el lanzamiento de la falta. Ahí está Gintaras Stauke, el guardameta lituano del Spartak. Están Koeman y Stoikov preparados para el lanzamiento. Va Koeman hacia Nadal, buscaba ese balón, llegó a tocar Nadal. Vaquero juega con Guardiola, domina total absolutamente el Barcelona en este comienzo del partido. Koeman, todo el equipo del Spartak en su propio terreno. Stoikov frente a él, Ivanov de nuevo. Ha querido jugar hacia Iván. El balón protegido por Onovko ha llegado a Stauke. Vamos a ver en estos primeros instantes la actitud del equipo ruso. Cuando está jugando ahí Karpin. Karpin para el lateral, Krestov. Karpin y Krestov con los dos hombres que juegan habitualmente por esa banda derecha. Ahora es Nikiforov, el libero, que juega para Ternaski, el marcador de Romario en el partido de ida. Ha salido bien Ternaski con ese balón para Ivanov. El Spartak es un equipo que toca muy bien el balón. Un equipo en algunos aspectos muy parecido al Barcelona. Al que le gusta tocar, apoyar, ir llevando el balón poco a poco buscando el área contraria. Ahí lo estamos viendo en esta jugada. El balón finalmente a Simbalar. Este zurdo de una enorme calidad. Elías Simbalar, un jugador ucraniano de 24 años. Ahí lo vemos con el número 4. Es su primera temporada aquí en el Spartak de Moscú, a donde llegó procedente de Odessa. Va a sacar la falta el propio Simbalar. Ahí está su bizarreta. Preparado para este lanzamiento que ha despejado Nadal. Stoico. Solamente Romario está más adelantado que Stoico. Iván se ha llevado el balón. Deja Iván para Amor. Amor hacia Romario. Romario frente a el Ternaski. Su marcador en Moscú, también aquí parece. Y enseguida tres jugadores se lo han echado encima a Romario. Es Lediakov quien ha intentado controlar ahí. Se lleva a Nadal. Nadal para Amor. Juega Amor con Ferrer. Hacia Stoico. Ha cortado Iván. Simbalar. Simbalar. Iván. Ha quedado en el suelo Simbalar. Ahora es Piatnitsky. El que ha enviado bien ese balón. Rápido hacia Karpi. Su bizarreta que sale. Y el gol del Esparta de Moscú. El gol del Esparta de Moscú a los tres minutos del primer tiempo. Acaba de adelantarse el Esparta de Moscú en el marcador. A los tres minutos de juego en el contraataque sorprendió el Esparta. Y acaba de conseguir el 1-0. Minuto tres del primer tiempo. Valerí Karpin. Valerí Karpin. El autor del gol. Es su cuarto gol en la Copa de Europa. No en la Liga de Campeones. Así pues Karpin. El que acaba de conseguir el 1-0 para el Esparta de Moscú. Vamos a ver la reacción del Barcelona cuando Romario no ha podido controlar esa pelota. Ahí está recibiendo Lediakov. Ha enviado fuera de banda Nadal. Vamos a ver ahí de nuevo la jugada. Se anticipa Karpin a la salida de su bizarreta. Y ahí toca. Sin que el guardameta pueda evitar el tanto. El 1-0 para el Esparta de Moscú. Que a algunos espectadores les ha pillado entrando en el estadio. Es el primer gol que le marcan al Barcelona en el Noucan en esta Liga de Campeones. Juega Guardiola. Guardiola para Koeman. Ante Koeman salía Piannitsky. Guardiola ha querido enviar a Romario. Ha cortado Nikiforov que es el hombre libre del Esparta. Un Esparta que juega con Ternaski marcando a Romario. Nikiforov de libre. En la parte derecha Klestov y en la izquierda Ivano. Un medio campo donde Onovko juega ahí entre líneas de defensa. Hay medio campo propuesto por Karpin, Piannitsky y Lediakov. Y con solo un hombre punta. Bershansky. Ha jugado Ferrer para Stoico. Se cruzó Nikiforov. El líder hoy es el primer córner del partido para el Barcelona. Va a sacar el propio Stoico. Cinco minutos del primer tiempo. 1-0. Gana el Esparta de Moscú al Barcelona. El lanzamiento de Stoico va a recuperar Ferrer. Ferrer para Amor. Iván. Iván. Perdió la pelota ahí Iván ante Klestov. Y se ha anticipado, aunque estaba fuera de juego Iván. Se había anticipado Sergi al balón. El árbitro ha indicado el fuera de juego. No vale el saque. Cuando estamos viendo ahí de nuevo la jugada del gol. El balón al que no llega Nadal. Entre Nadal y Zubizarreta se mete Karpin. Y toca lo suficiente como para conseguir el 1-0. Imposible. Valerí Karpin. Cuatro goles en la Copa de Europa esta temporada. Es un hombre, uno de los jugadores más veteranos en este equipo. Lleva ya cuatro temporadas a sus 25 años. Cuando es Nadal el que ha cortado ahí para Guardiola. Koeman. Koeman, Iván. Iván para Amor. Juega Amor con Stoico. Ha querido volver de nuevo a Amor. Pero ahí se cierran. Barcelona tiene que dar mucha más velocidad a su juego. Sobre todo de medio campo hacia arriba. Si quiere descolocar a este equipo que está muy bien armado. En el aspecto defensivo en el día de hoy. Y también muy bien dispuesto para salir en los contraataques. Como ha demostrado en estos seis minutos y medio que llevamos de partido. Juega Koeman. Koeman para Guardiola. Romario. Juega Romario entre la entrada de Ternaschi. Es falta. En una buena posición para Koeman. Koeman. Va el holandés hacia el balón. Ahí vemos de nuevo la acción. Romario. Le derriba Ternaschi. Y va Koeman. También está Romario preparado al lanzamiento. Todo el Spartak dentro de su área. Siete minutos del primer tiempo. Primer lanzamiento de falta. En una de las opciones del Barcelona. Koeman. Fuera. Se le fue ligeramente alto a Koeman. El lanzamiento a los siete minutos. Ahí vemos de nuevo el lanzamiento. Había cubierto bien Stauze. Pero se le fue ligeramente arriba. Sale Nicky Foro. Con el balón para Kleskov. Recoge ahí Ternaschi. Ternaschi ha querido jugar con Karpin. El balón para Lediakov. Lediakov ha parado su bizarretta. El disparo de Lediakov. Es el segundo punta del Esparta de Moscú. Ahí lo tenemos. Igor Lediakov. Nombre que fue internacional con la antigua comunidad de estados independientes. Y ahora con Rusia. Juega Koeman. Vaquero. De nuevo para Koeman. Amor. Continúa Amor. No es fácil encontrar un jugador del Barcelona desmarcado. Stoico le ha quitado el balón al Simbalar. Que lleva Ferrer. Se ven ahí siempre cuatro o cinco hombres cerrando al jugador del Barcelona que trae el balón. Y como es un equipo técnicamente bueno. No tiene ningún problema para sacar la pelota si le dan espacio. Ahí veamos a Bechaznik. El jugador más joven del Esparta. Juega Nadal. Nadal. Guardiola. Están marcando muy encima. Sobre todo a Romario. Los jugadores del Esparta. Nadal. Y ahí es donde paran al Barcelona. En la zona de medio campo. Romario. Le ha quitado el balón. Ha señalado falta de Ternapski. El suizo Mummentaler. Pero el marcaje de Ternapski a Romario. Como ven ustedes siempre muy encima. Ahí lo empuja. Y la falta de nuevo que se dispone a lanzar Koeman. Será muy importante para el Barcelona que Koeman afine la puntería en estos lanzamientos a balón parado. Porque por lo que vemos parece que va a haber bastantes faltas. Con ese marcaje al hombre tan encima que le están haciendo a Romario. Ahí va Koeman. El lanzamiento de nuevo alto. Se le ha ido al holandés. Cuando ya se ha cumplido el minuto 10 del primer tiempo. Y sigue ganando el Esparta por un gol a cero al Barcelona. Este es el entrenador y presidente Oleg Romanchev. Uno de los jugadores carismáticos de este club en los años 60. Cuando es Lediakov quien tiene el balón. No ha jugado bien ahora Lediakov hacia Karpin. El balón para Zubizarreta. Este es Bechaznik. Vladimir Bechaznik, 19 años. Internacional ya también con Rusia. Juega Nadal. Nadal para Sergi. Karpin, el autor del gol, es quien ha hecho la falta. Esa banda derecha del Esparta siempre por delante. Karpin, un poquito más de trasplesto. Mientras este hombre es Andrei Piatnitsky. Cuando ha sacado el Barcelona, el lanzamiento de Vaquero. El primer disparo a puerta. Así adelante, Quique. Es importante explicar que hay un cambio posicional en el Barcelona que no es habitual. Es decir, que Vaquero no ocupa la oposición de segundo delantero centro. Sino una oposición de interior más retrasado. Y en ese lugar juega Iván. Eso es importante porque no es habitual en el Barcelona. Sí, el Barcelona ha cambiado a tres jugadores de sitio. Fue a Guardiola. Koeman. El balón de Koeman hacia Vaquero, que está jugando como interior izquierdo. Digamos que Vaquero está jugando en la posición que venía ocupando Beguiristain. Iván ha dejado la banda derecha y se ha ido al puesto de Vaquero. Y Amor está viniendo un poco más a esta banda derecha. Y a Chimbalar es quien lleva la pelota. Ha cortado Koeman. Saca Koeman para Amor. Ferrer. De nuevo Koeman. Represionado bien ahí a Koeman, Piat Niski. Y ha recuperado en saque de banda el Esparta de Moscú. Que hasta el momento parece haber salido mucho más centrado en el partido. Muy bien situado en el campo. De momento los rusos. Y controlando el partido en estos primeros 12 minutos. Y siguen ganando por un gol a cero. Chimbalar. Chimbalar para Piat Niski. Onofko. El capitán y hombre más importante de este equipo. Que hasta el momento es el que menos ha participado en el juego. Sobre todo en el aspecto ofensivo. Más en el defensivo. Juega Nadal. Nadal para Sergi. Se le fue el balón a Sergi. Saque de banda para el Esparta. Con el balón Karpin. El autor del gol. Karpin para Onofko. Kleshtov. Juega Kleshtov de nuevo con Karpin. El lateral derecho Kleshtov. Karpin. Se ven como es un equipo al que le gusta. Igual que al Barcelona tocar el balón. No tiene prisa en llegar arriba. Hasta que no ve hombres desmarcados. No pudo profundizar ahora Bechasnik. La pelota para Nadal. Pero ahí le frenan la salida al Barcelona. Decía el entrenador del Esparta. Roman Seth. Sabían cómo jugarle a los Azulugrana. En realidad la verdad es que hasta el momento están demostrando que tenían muy claro lo que tenían que hacer y cómo tenían que hacerlo. Además se está saliendo bien. Romario. Romario para Guardiola. Koeman. Koeman. Guardiola. Ahí es muy difícil que llegue un balón a Romario. Aunque Guardiola había visto ahora la llegada de Amor. Muy bonito ahí. Guardiola cuando vio que con Romario era imposible. También la llegada de Guillermo Amor. Lo vio muy bien Guardiola. Y lo vemos repetido. El desmarque. Aunque llegó antes Stausen. Juega de nuevo el Barcelona por medio de Koeman. Vamos a ver ahí. Se ve muy importante Guardiola. Y además está libre de marcaje. Sí, porque es al jugador que más espacio le dan. Porque está jugando bastante atrás. Nadal. De nuevo Guardiola. Pero ahí ya los espacios cada vez son menores. Romario. Que bien se ha ido ahora Romario. Romario. Y le quitó el balón a Onofco. Cuando iba a rematar le quitó el balón a Onofco. Enviándolo a córner. Segundo córner para el Barcelona. Ahí ahora sí. Dentro del área ya, claro, las faltas. Tiene que andar con más cuidado su marcador Ternapsky. El segundo córner para el Barcelona. Ha sacado Onofco. Piannysky. Se lleva el balón Vaquero. Vaquero. Guardiola. Guardiola para Sergi. Iván. Koeman. No hay nadie en toda la banda derecha. Están todos metidos ahí en el centro. En la izquierda sí está Sergi. Pero se va Stoikov al centro del área. Y la banda derecha queda totalmente sola. La enviado Vaquero viene ahí ahora para Sergi. Se le fue. La pelota había salido ya cuando la centró Sergi. No, el árbitro dice que córner. Pues el tercero para el Barcelona. Ahí veo el marcaje al que le está sometiendo Ternapsky a Romario. Pero insisto, cuando el balón se va dentro del área. Ternapsky tiene que tener mucho más cuidado. Porque hasta el momento fuera del área le había hecho faltas. Pero dentro ya evidentemente no puede. Ha dejado Bernaski para Piatnitsky. Onovko, Ivanov. Sin balar. Sin balar para Bernaski. El balón lo va a cortar Guardiola. Lo ha recuperado Carpin. No llega Vaquero. Ahora sí, Vaquero para Koeman. Nota el Barcelona un poco descolocado en esa zona de medio campo. Con esas nuevas situaciones de algunos de sus hombres. Sobre todo de su estrés. Amor, Iván y Vaquero. Se ven ahí a Vaquero. Insisto, prácticamente situado como un teórico interior izquierdo. Romario. Romario Ferrer. Sergi. Vaquero, Vaquero para Guardiola. Estoico. Vamos a ver si puede entrar alguna vez con el marcaje que le está haciendo Ivanov. El lanzamiento a la de Estoico fuera. Dieciséis minutos y medio del primer tiempo. Sigue el uno a cero favorable al Spartak de Moscú. Ahí vemos a Estoico frente a Ivanov. Pero su lanzamiento también alto. Hasta el momento solo un disparo a puerta del Barcelona a cargo de Vaquero. Un disparo que haya ido entre los tres palos. Por dos del Spartak. Uno de ellos el gol. Ha habido mano de Ferrer. Va a sacar Ivanov. Ivanov para Lediakov. Le ha quitado el balón a Amor. Sale Guardiola. Es muy difícil que ese balón llegase a Estoico. Se queda muy atrás el Barcelona. No puede salir en los contraataques. Porque si se retrasa Romario solo Estoico sale. Sergi le tiene muy atrás Carpin. Le obliga a jugar muy atrás. Y apenas puede entrar por esa banda izquierda. Jugando va a sacar a Niki Foro. Ha cortado Sergi. El balón para Zubizarreta. Juega Zubizarreta con Nadal. Guardiola. Guardiola para Koeman. De nuevo Nadal. Sergi. Cerrándole muy bien hasta el momento Carpin. Y ahí es donde el Spartak vuelve a parar al Barcelona. Guardiola. La única alternativa que le queda al Barça para buscar balones en profundidad hasta el momento. Le ha quitado Sergi el balón a Lediakov. Se lo lleva Besiaknik. Besiaknik. Besiaknik a punto de jugar con Onovko. El balón para Piannitsky. Sin balar. Posición correcta de Sin balar. Ha cortado Nadal un balón. Entre el que se hubiera quedado solo Onovko. Juega Ferrer. Extraordinario ahí Nadal porque se hubiera quedado solo Onovko. Ha cortado Ivanov. Recupera Guardiola para el Barcelona. Vaquero. Vaquero hacia Romario. Recupera de nuevo el Barcelona. Guardiola. Romario una y otra vez. Pero será... Ahora reclamaba una falta que el señor Mumenthaler no ha visto. Juega de nuevo el Barcelona. Pero no debe ser... Ese es su único punto de referencia. Esos balones ahí a Romario. Porque le resultará bastante fácil. Guardiola. Vaquero. Ahí se atasca el Barcelona. Ha recuperado Koeman. Koeman para Ferrer. Continúa a Ferrer. El disparo fuera. Después desviado. A Ferrer. Mientras insisto. Guardiola ahí es el que dispone de más espacios y más posibilidades de llevar balón. Lo que le ocurre es que como único punto de referencia hasta momento solo ha encontrado a Romario. Y una vez a Amor. Si no llega nadie más le será relativamente fácil a Ternávsky, Nikiforo fundamentalmente y a Onovko. Interceptar esos balones que buscan a Romario. José Ángel. Sí, adelante Quique. Bueno, ahora parece ser que Cruyff ha ordenado a sus hombres un campo de posición. Y parece ser que Iván va a jugar en la posición teórica que estaba haciendo José Mario Vaquero. Y Vaquero va a ocupar la que estaba ocupando Iván. Es decir, va a haber un cambio de estos dos hombres. Vamos a volver a lo habitual. De momento no han vuelto. Ahí está de nuevo Guardiola. El disparo de Guardiola afuera. Está obligando, está jugando defensivamente muy bien el Spartak. Y también, como les decía, parece haber salido muy bien pensado todo. Y al mismo tiempo muy bien realizado. En estos 20 minutos, ya casi 21, que llevamos del primer tiempo. Ahí veíamos a Cruyff haciendo indicaciones. Pero Vaquero sigue estando en la misma posición. Iván y Amor. Mucho más privilegiados que los jugadores porque a las órdenes le han tenido que llegar a Ferrer. Os llegan antes a vosotros que a ellos. Seguro. Juega Stoico. Frente a él, Iván. Tres hombres se le habían puesto ya. Ha cortado Onofco. Sin balar. El recupera de nuevo Stoico. Guardiola. Guardiola, Romario. Vaquero. La verdad que está peleando bien el Barcelona, pero hasta el momento sin encontrar formas de entrar y de romper esa defensa. Sin balar. Onofco. Onofco de nuevo sin balar. Ha recuperado Koeman para el Barcelona. Koeman, Stoico, Romario. Ahí va el balón hacia Romario. Ha cortado Ternavski. Y el contraataque del Esparta que lo inicia Besasnik. Ahí está el joven Besasnik, 19 años. Lediakov. Lediakov espera a Kleshtov. Y vuelven a aguantar el balón. Karpin. Kleshtov. Kleshtov. De nuevo Karpin. Ha jugado muy bien ahí. Con Piannitsky. Karpin. Y la salida de Zubizarreta. Ha señalado falta. Falta de Lediakov cuando se había saltado Zubizarreta con Besasnik. Ahí vemos de nuevo la jugada. No llegó Zubizarreta. Se le anticipó Besasnik. Y ahí ha indicado juego peligroso la falta de Lediakov ante Ferrer. Minuto 23 del primer tiempo. Sigue ganando el Esparta del Moscú por un gol a cero al Barcelona. Ahora hay otro cambio posicional. Ahora ya sí se ha puesto Vaquero en la zona central. Sí, pero se ha cambiado Amor y supongo que se cambiará Iván de banda. Y claro, si Amor se lleva a la izquierda Iván se tendrá que venir a la banda derecha. Ese es el último retoque de Francia. Por el momento el único que se ha ido a la zona central es Vaquero. Ahí con Romario que intenta encontrar un hueco que hasta el momento le está resultando enormemente difícil. Sergi. El balón de Sergi hacia Vaquero. Ivanov. Ha recuperado Ferrer. Ferrer y Stoico. Ivanov, en quien ha golpeado el balón. Guardiola. Frente a él le ha quitado Onofco. Ferrer. Ferrer, ahí no hay nadie. No son balones altos. Lo mejor para que Romario pueda crear peligro en la portería de Stauce. Ahí de nuevo Cruyff. Haciendo modificaciones y ahora las situaciones. Iván a la derecha, Vaquero por delante y Amor por la izquierda. Digamos que son las posiciones naturales. Las posiciones habituales. Lo que hubiera sido más lógico, digamos, en el principio. Pero ya sabe uno que Cruyff, a veces el mismo, es el que complica las situaciones de sus hombres. Onofco. Onofco para Piatnitsky. Recuperó a Iván. Piatnitsky de nuevo con el balón. Piatnitsky hacia Simbalar. Ha cortado Ferrer. No puede evitar su bizarrete al córner. Y es el primer córner para el Spartak de Moscú. Primer lanzamiento de esquina para los rusos. Tanza Lediacov. El balón lo ha despejado su bizarreta ante Onofco. Simbalar e Iván. Y hay falta de Iván. Falta de Iván a Simbalar. Ahí están los dos luchando por ese balón. Y termina agarrándole, a favor del Barcelona, al ucraniano. Juega de nuevo el Spartak, Piatnitsky. Simbalar. Se lleva Piatnitsky. El balón lo recupera Guardiola para el Barcelona. El despeje de Guardiola para Niki Horov. Jugando, como ven, se va a cumplir el minuto 26 del primer tiempo. Sigue el 1 a 0 para el Spartak. Hay falta favorable al Barcelona. Va a sacar Koeman. Están fundamentalmente marcando muy encima Pernaski a Romario e Ivanov a Stoikov. Ahí lo tienen. Que bien han jugado ambos. Pero está fenomenal Pernaski en el marcaje a Romario hasta ahora. Ha sacado Niki Horov. El despeje para Nadal, Koeman. De nuevo Nadal. Amor. Guardiola, Nadal. Ahí ya no van los hombres del Spartak. Entre las dos líneas, entre la frontal del área y la de medio campo es donde acumulan a todos sus hombres. Y ahí está Romario dentro del área. Romario fuera. No sé si ha llegado a tocar. Sí, el Niki Horov es el cuarto córner para el Barcelona. Es decir, cuando dominan de esa forma tan constante y en ese corto espacio, lo importante es eso. Que Romario pueda entrar en el área, puesto que la defensa se haya retrasado tanto, donde tendrá más capacidad de acción. Ahí, como ven, ni salta. Los balones altos. Sería histórico que el Barcelona consiguiera un gol de córner. Sergi a punto de llevarse ese balón. Kleskov es quien sale con él. Piannitsky es quien ha perdido. Vaquero. Guardiola. Guardiola para Iván. Iván. Romario. Stoikov. Continúa Stoikov. Ahora se ha ido de Ivanov. Stoikov. Ha despejado Kleskov sin ningún problema. Lediakov. Jugador de una enorme calidad este número 10. Igor Lediakov, de 25 años. Otro jugador internacional por la antigua CI. Y ahora por Rusia. Karpin. Beshaznik. Se ha quitado bien ahí el balón Sergi al que le hizo falta Beshaznik. Ahí vemos la jugada entre Beshaznik y Sergi. Ahí hubo falta de Sergi que no señaló el árbitro. Y aquí mientras vemos la jugada anterior, el taconazo entre Stoikov y Romario. Cuando juega de nuevo el Spartak por medio de Ivano. Lediakov. Se cruzó Nadal. Ferrer. Guardiola. Vaquero. Ahí es donde tiene los problemas el Barcelona. Stoikov. Stoikov, Romario. Un poquito largo. Un poquito largo ese balón. La intención era buena de Stoikov. No llegó Romario. Ahí lo vamos a ver de nuevo. Metió muy bien el balón entre los jugadores rusos. Cuando juega de nuevo el Spartak. Beshaznik. Krestov. A recuperar Nadal para el Barcelona. Amor. Amor para Iván. No llegó a controlar Iván. Sin balar. Sin balar. Piannitsky. De nuevo sin balar. Lediakov. Pues maravilla que bien lo hizo. Piannitsky. Ha cortado Koeman. Aunque vuelve Piannitsky a llevarse la pelota. Piannitsky. Beshaznik. Y ahora sí ha salvado Zubizarreta lo que parecía el segundo. Ha salido muy bien Zubizarreta aquí ahora. Minuto 29. Ante Beshaznik. Desvió Zubi. Lo que podía haber sido el segundo gol del Esparta. Esparta que cuando se ha cumplido el minuto 30 del primer tiempo sigue jugando mucho mejor que el Barcelona. En este primer partido de la segunda vuelta de la Liga de Campeones. Posición correcta. Ha llegado Nadal y ha habido falta favorable al Barcelona. Ahí trena Beshaznik. El hombre que ha tenido esta oportunidad ante Zubizarreta en el minuto 29. Hace ahora un minuto Vladimir Beshaznik podía haber conseguido el 2 a 0 en esa acción. Veamos a los dos protagonistas. Beshaznik. Y Zubizarreta. Juega Nadal. Nadal, Guardiola. Romario. Romario. Y ha habido falta de Ternávsky. Vamos a ver si de nuevo vuelve Koeman al lanzamiento. O es Stoikov ahora, dado que el holandés parece tener el punto de mira hoy un poquito alto. Al menos hasta el momento. Ya sabemos que en los lanzamientos de falta balón parado puedes estar haciendo 4, 5, 6 mal y de pronto sacar uno bien. Vamos a ver ahora están Vaquero, Stoikov y Koeman junto al balón. Si es Stoikov o es Koeman. Esa es la posición, José Ángel, del gol de Wembley. El gol de Wembley. Ahora ya no. Y también fue del gol de Stoikov el otro día, ¿no? Efectivamente. Un poquito más escorado hacia la derecha. Vamos a ver Stoikov contra la barrera. Pues sería importantísimo hoy para el Barcelona de nuevo que cogiesen el punto a los lanzamientos a balón parado. Porque de momento son lo que les está dando más posibilidades de gol, teóricamente. Ahí se ha dejado caer Stoikov. El balón ha llegado a Stoikov. Estamos en el minuto 32 del primer tiempo. Sigue el mismo marcador. Spartak 1, Barcelona 0. El gol de Karpin en el minuto 3. Juega el Spartak. Piannitsky, el hombre que más se mueve en esa zona de medio campo. Donde Piannitsky pone el trabajo. Y Lediakov pone la calidad. Sin balar. También lo hace este zurdo en la banda izquierda. Corta vaquero para Nadal. Romario. Y ahí está siempre encima del Ternatsky. Nikiforov. Muy largo, demasiado ese balón. Saque de puerta para el Barcelona. Sigue comentando las incidencias con sus ayudantes. Mientras sigue el marcador favorable al Spartak. El balón de Estubizarreta ha tocado Amor. Romario. Ahí falta a Vaquero. Falta de Onofco. La primera vez que ha podido profundizar Sergi. La primera vez que ha podido profundizar Sergi. Al que le estaba tapando fenomenalmente bien hasta ese momento. Karpin. Ahí lo vemos. Qué bien se ha ido de él. El centro al que no llega Romario. Y sí Stoikov. No era un remate fácil. Tocó en Ivanov. Y ahí vemos el remate de Stoikov. Que vale el empate a uno. Minuto 33 ya en el 34 del primer tiempo. Vamos a ver si eso cambia positivamente en el juego al Barcelona. A Stoikov. Autor del gol. Es su cuarto gol este año en Copa de Europa. Perdió ahí el balón vaquero. Seanniski. Yanniski y Karpin. Sigue Vaquero en el suelo. Es Iván. Quien se lleva el balón. Iván. No ha visto desmarcado a Mohr en la otra banda. Stoikov. Stoikov para Romario. Bonita el envío. Romario. Sergi. El balón de Sergi. Romario se lo quitó a Vaquero. Ha recuperado Sergi para el Barcelona. Guardiola. 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 Iván. Iván. Ferrer. Continúa Ferrer. Romario. No ha podido controlar. Vaquero. Stoikov. Stoikov para Iván. En el centro estaba solo Romario. Y ha sacado Nikiforov. Y ha sacado Nikiforov. El colegiado ha señalado saque de puerta. ha caído. No ha caído. No ha caído. No ha caído ahí un objeto junto al árbitro. Ahí vemos la jugada. Vamos a ver Nikiforov y Amor. Ahí va Nikiforov con la pelota. Llega un poquito antes de la pelota. Llega un poquito antes de Amor. Y en el jugador del Barcelona golpea la pelota. Mientras vemos de nuevo el gol de Stoikov. Que ha significado el empate hace ahora tres minutos. Estamos en el 36 del primer tiempo. El partido ha subido muchos enteros. Sobre todo hacia el Barcelona. Desde que marcó Stoikov. Ahí está Romario. Quitó el balón Nikiforov. Amor. Está Romario en fuera de juego. Y el disparo ahora muy desviado se le ha ido a Iván. A veces está en ese intento de aprovechar el momento del gol. El Barcelona un poquito acelerando sus acciones. Klestov juega con Karpin. De nuevo Klestov. Observen como el Spartak intenta enfriar de nuevo el partido. La recuperación de balones ahí del Barcelona es importantísima. Guardiola para Ferrer. Continúa Ferrer. Ferrer hacia Romario. No vio a Stoikov más atrasado que estaba solo. Romario siempre tiene dos hombres al lado. Chimbalar. Ha recuperado Iván. De nuevo el balón para el Barcelona. Posición correcta de Ferrer. Ferrer que insiste. Le ha quitado escauce a Romario. Pero Ferrer debía mirar alguna vez un poquito más atrás a alguien más que Romario. Porque ahora llegaban Amor y Stoikov más solos por detrás. Le Diakov estaba en fuera de juego. Karpin. Estamos asistiendo a los momentos más bonitos del partido. Más interesantes. Cuando vemos ahí el fuera de juego de Karpin. Stoikov está con la pelota dentro del área. Fuera. Es curioso el contraste que supone. Ahí vemos de nuevo el disparo de Stoikov. Los 26 goles que lleva Romario en la liga. Con tan solo uno en Copa de Europa. Pero claro, evidentemente con marcajes como el de hoy. Es enormemente difícil que el brasileño haga algún tanto. Va a sacar Miki Foro. Corta Koeman. El balón para Ferrer. Que tuvo un poco ahí Guardiola. Onozco. Ha cortado Vaquero. Barcelona está haciendo un esfuerzo tremendo. La recuperación de balones ahí en la zona de medio campo. Entre Amor, Vaquero e Iván. A que de banda para el Barcelona. Desde aquí abajo José Ángel. Da la impresión que el Barcelona ha superado la presión. Y el agobio. Y la buena y ordenada defensa rusa. A través de la rapidez. Sí. Pero fundamentalmente a través del gol. Eso les ha dado alas. Cuando les ha dado más alas. Más confianza. Ahí está Romario. Enormemente difícil. Beshaznik. Ha sacado muy bien ahí Beshaznik para Piatnitsky. Continúa Piatnitsky. Onozco. Y aquí están sin balar. Y Iván. Está jugando. Tiene un enorme esfuerzo Iván. Y jugando muy bien. Después que Cruyff le volviese a su situación normal. A su situación habitual. A la zona donde él se mueve mejor. Haciendo el papel que mejor sabe hacer. Ahora se le ha ido a Koeman ese balón. Karpin. Karpin. Beshaznik. Le quitó el balón en falta a Guardiola. A Beshaznik. 40 minutos. Del primer tiempo. Sigue el empate a uno en el marcador. Juega ya Nicky Foro. Ahora es Vaquero el que se lleva la pelota. Estoico. Estoico está viendo ahora sí la subida de Amor. Por esa parte izquierda. Amor. El balón lo recupera Karpin. Para el Esparta. Y de nuevo Vaquero. Guardiola. Sergi y Amor. Sergi. Muy bien Sergi de nuevo. La presión de Amor. Nicky Foro. Pero la presión de Amor va a dar el córner. El córner quinto para el Barcelona. Minuto 41 del primer tiempo. Va a lanzar Sergi. Hacia Nadal. Fuera. No precisó bien su remate. Nadal. Cuando ha sacado ya el Esparta. Juega Piannitsky. Karpin. Krestov. Ha cortado de nuevo Vaquero. Amor. Vaquero. Estoico. Confió ahí. Estoico llegó antes y vano. Besasnik. Frente a Koeman. Lo viene ahí ahora el holandés. Deja ya a Zurizarreta el balón en poder de Nadal. Sergi. Lo nuevo Nadal. Y Guardiola. Las jugadas que vienen de atrás siempre el punto de referencia es Guardiola. No así en las ocasiones en las que el Barcelona roba los balones en la zona de medio canto. Nicky Forov. Le ha quitado el balón ahí bien a Nadal. Ahora Koeman. Amor. Romario. Vaquero. Muy bien ahí ahora Vaquero. Cortó involuntariamente a Amor el pase de Vaquero a Romario. Karpin. Piannitsky. Piannitsky. Besasnik. Karpin. Cora de juego de Lediaco. Oiga ya de nuevo el Barcelona. Ahí vemos la posición de Lediaco. Pues pues como ven ahí al fondo señalada fuera de juego por el juez de línea. Iván. Que bien Iván. La falta de la tarjeta amarilla. Para Nicky Forov. Que fue quien domició esa falta. Ante Iván. Cuando había hecho una bonita jugada. Y se le había ido ahí y se quedaba solo. La primera tarjeta del partido. Minuto 43 para Iván. Ahora es Romario el que está colocando el balón. Vamos a ver si es el brasileño el que lance. Viendo que Koeman no está fino. Que Stoikov en el lanzamiento de falta también se le ha ido arriba. Es posible que lo intente ahora Romario. Yuri Nicky Forov. Un jugador de 23 años. También es su primera temporada en el Spartak. Llegó, es ucraniano. Llegó del Chernomores de Odessa. Que es internacional por Ucrania. Hay dos ucranianos. Sin balar, número 4. Nicky Forov, número 6. Los dos vinieron del Chernomores de Odessa. Ahí están los tres. El brasileño Romario. Stoikov y Koeman. Vamos a ver quién lanza. Romario. Arriba. De momento lo han intentado los tres. En los lanzamientos de falta. Sin ningún éxito. Hasta ahora. Todos ligeramente altos. Los lanzamientos. Y es Nicky Forov. Ha cortado Ferrer. Iván. También está jugando Iván. Fenomenal partido del asturiano. Vaquero. Vaquero. Vaquero para Sergi. Klestov frente a él. Amor. Era muy difícil que llegase ese balón a Romario. De nuevo Amor. Nadal. Guardiola. No llegó el balón a Romario. Pero ahora sí tiene Guardiola tres opciones. Cuando tiene la pelota. Es. Por un lado. Ahí está Sergi Grubera. Viendo. El partido. En directo aquí en el Noucan. Se decía que. Cuando acaba de indicar. En el minuto 45. Apenas. 40 segundos después. De cumplido el tiempo relamentario. El señor. Moomenthaler. El final del primer tiempo. Empate a uno. Bueno. Hemos resistido una primera parte. Muy bonita. Donde. En la primera media hora. Vamos a ver. Qué nos depara esta segunda parte. Entre Barcelona. Y Spartak de Moscú. Al menos. Esperemos. Ahí está Rodionov. Que ha tocado este primer balón. Que esté a la altura. El espectáculo que nos ha ofrecido el primer tiempo. Aunque esperamos lógicamente. Que. El resultado mejore. En lo que al Barça se refiere. Está jugando Beshaznik. Ha cortado Guardiola. Mientras Piannischi era quien le presionaba. Koeman. Juega Koeman para Iván. Iván con Ferrer. Continúa bien Ferrer ahí con la pelota. Juega Ferrer con Stoico. Ivánov y Simbalas frente a Stoico. Muy difícil salir entre los dos para Stoico. Recupera Guardiola la pelota para el Barcelona. Koeman. Vaquero. De nuevo Koeman. Koeman para Iván. Se le quedó atrás un poquito el balón a Iván. Guardiola. Guardiola para Sergi. Sergi. Amor. Guardiola. Nadal. No vuelve el Barcelona. Al tener dificultades para encontrar ahí espacios. Iván. Muy replegados el Spartak en estos comienzos del segundo tiempo. Vaquero. Vaquero. Amor. Muy bonita ahí la pared. Estuvo un poquito lento ahí Amor. El disparo fuera. Se le quedó un poquito el balón ahí en el control a Amor. Y ya se le echaron encima. Ahí vemos el pase. Y ahí se le queda un poquito el balón y se le echaban encima a Kleshtov. Y Nicky Forov a Guillermo Amor. La primera oportunidad de este segundo tiempo para el Barcelona. Ahí está Goicochea. Que sigue calentando en la banda. Mientras juega el Sparta por medio de Piannitsky. Onovko. Beshaznick. Le ha quitado el balón Sergi. Sergi no vio a Vaquero. Entre toda la jugada individual perdió la pelota ante Kleshtov. El centro de Karpin ha cortado Koeman. Amor ha entregado a Beshaznick. Guardiola y Beshaznick. Vaquero con el balón. Ha querido jugar con Iván. Ha reaccionado muy bien. La Asturiano está haciendo un espléndido partido. Y ha jugado extraordinariamente para Romario. Ha salvado Stauce. El primer disparo de Romario a puerta. A los dos minutos de este segundo tiempo. Le envió bien Iván. Y ahí está el disparo de Romario. Que ha enviado Stauce a córner. Es el primer córner del Barcelona en este segundo tiempo. Estoico para Nadal. El remate de Nadal. De nuevo córner. Nadal remató muy bien ahí. Y Stauce que ha enviado a córner. El segundo de este segundo tiempo. Va a sacar Sergi. Ahí está de nuevo Nadal con Vaquero. Y Romario dentro del área. El balón de Sergi. Ha cortado Onovko. Stoico. Stoico. Fuera. Contra el lateral de la red. El efecto óptico hizo gritar gol a muchos espectadores en el Nou Camp. Incluso al banquillo, creo yo. Sí, sí, a todo el mundo porque aquí incluso el portero nos ha dado la impresión que se daba. El portero se iba al otro lado. El portero se iba al otro lado. Y el balón de Stoico fuera. Minuto cuatro de este segundo tiempo. Nadal. Vaquero para Guardiola. Iván. Ahí está de nuevo llevando el Barcelona hacia arriba, Iván. Amor. De nuevo Iván. Haciéndose el dueño de esa zona central. Ha tocado muy bien Amor ahí para Sergi. Por Toni Kiforov. Saque de banda para el Barcelona. Parece que poco a poco el Barcelona va entrando en juego en este segundo tiempo. Está esperando Sergi que venga alguien más en busca de ese balón, además de Amor. Es vaquero. Onovko con él. Continúa Vaquero. Juega con Guardiola. Nadal. De nuevo Guardiola. Koeman. Koeman hacia Stoico. Ahí se dejó caer Stoico ante Ivano. El árbitro de esas jugadas no le está dando ninguna posibilidad. Ni Kiforov y Stoico. Ha recuperado el balón el Barcelona. Iván para Guardiola. Continúa Guardiola. Iván. Un poquito largo se le fue el balón. Se desmarcó muy bien ahí Iván. También lo vio Guardiola. Un poquito largo. La verdad es que ahí son tan pequeños los espacios. Tan encima los marcajes que hay que jugar muy rápido para intentar meter el balón. Pero a veces jugando tan rápido y tan fuerte pues no se puede controlar. Onovko. Onovko para Rodionov. Pjaniski. Pjaniski. Karpin. Ha llevado el balón Kuma ante Karpin. El despeje de Zubizarreta. De nuevo para Pjaniski. Cortó Nadal. Iván. Iván para Stoico. La buena era la intención de Stoico de jugar hacia Iván. Cortó Nikiforov. Beshaznik. Vaquero. Vaquero. Stoico. Stoico. Vaquero. Amor. Contra Ternávsky. Pues tampoco tiró que parece con mucha convicción. Dio esa impresión. Amor. Parecía muy convencido de lo que estaba haciendo. El balón va a llegar ahí sin ningún problema para Zubizarreta. Y el Barcelona sigue intentándolo. Sigue buscando cuando ya se cumple el minuto 7. De este segundo tiempo. Y sigue el empate a uno en el marcador. Nadal. Nadal hacia Sergi. Muy bien ahora los dos. El balón de Sergi lo ha cortado Nikiforov con la mano. Con el brazo. En este caso es falta favorable al Barcelona. José Ángel. Sí, Quique. Si las cosas son como prevemos. El cambio de Goi Cochera se puede producir por Amor. Y pasará Goi Cochera a ser lateral. Y Sergi a interior. O extremo en este caso. Es la posición habitual que ocupa Sergi en estos instantes. A lo largo de la competición española. Va a sacar Guardiola. Despejó Nikiforov. Amor. De nuevo Guardiola. Amor. Sergi. Fuega Sergi con Koeman. Koeman hacia Romario. Muy largo. Demasiado largo. Pero la presión de Beshashnik a Koeman. También lo obligó a hacer ese despejo. Va a sacar Nikiforov. Con Kleshtov. De nuevo Nikiforov. Onofco. A punto de llegar Iván. Kleshtov. Bastián Nadal ha cortado. Piannitsky. Sergi. Sergi y Rodionov. Guardiola. Guardiola. Guardiola para Nadal. Juega este con Iván. Vaquero. De nuevo Iván. Se le ha quedado un poquito corto y el contraataque que inicia Rodionov. Recupera el Barcelona por medio de Nadal. Guardiola. Nadal. Nadal. Sergi. De nuevo Guardiola. Ha jugado para Romario. Y el balón a córner. Cuarto del Barcelona lanzó cinco en el primer tiempo. Está Guardiola indicándole a Romario que se muevan. Que no es cuestión de que le estén pidiendo el balón de cara. Tanto estoico como él sino que se muevan porque si no es muy difícil para Guardiola. Ha cortado Nikiforov. Guardiola para Iván. El balón de Iván busca Vaquero. Se lo había marcado Vaquero en su posición y el remate fuera. Diez minutos del segundo tiempo. Sigue el empate a uno en el marcador. Ahí vemos de nuevo el envío de Iván y el remate de Vaquero. Juega Nikiforov para Onovko. Nikiforov. Insisten los rusos. Deben ir sacando la pelota hasta que ha llegado Iván con ese despeje. Y sacando la pelota en corto. Iván. Ferrer. Ferrer para Guardiola. Vaquero. Lo vio bien Krestov. La intención la adivinó a Vaquero. Y aquí está jugando de nuevo. Ahora Rodionov. Ante Sergi. Y el saque de banda para el Esparta. Onovko. Vale. Ternaski. La única vez que se ha olvidado de Romario. Sin balar. Ternaski. Uman para Zubizarreta. La verdad es que a veces los defensas en esas ocasiones no piensan el flaco favor que le dan a los porteros dando ese valor en vez de despejar ellos. Guardiola. Guardiola. Nadal. Un error de Nadal. Se aprovecha Carpin. Y Guardiola. Y Guardiola. El balón a correr. Primero del Esparta que en este segundo tiempo. Está gritando Zubizarreta y está en el gesto claro de Guardiola. Hacia el portero. Para lanzar Carpin. Despejó Guardiola. El balón de nuevo para Carpin. Ha salido. Saque de banda para el Barcelona. Estamos en el minuto 12 del segundo tiempo. Sigue el empate a uno en el marcador. Entre el Barcelona y el Esparta que de Moscú juega Nadal. Guardiola de nuevo para Nadal. De ahí ya vienen los problemas. De nuevo volvemos a estar un poco como en el comienzo del partido. El Barcelona ahí llega, cede mucho terreno el Esparta. Pero ahí con tan pocos espacios es muy difícil. Sobre todo por el centro encontrar huecos. Nadal. Están todos los hombres muy parados. Vaquero. Romario. Busca Romario. Juega con Iván. El balón de Iván ahí. No hay nadie. Y el enviado a córner por Clefto. Quinto del Barcelona. En este segundo tiempo. Va a lanzar Sergi. El balón de Sergi. De nuevo Nadal. Y el stauce. Ahora sin ningún problema que se hizo con la pelota. Juega Onofco y Ivano. Recuperó el Barcelona ahí por medio de Ferrer. Un poquito más velocidad. Para el Barcelona es fundamental. Stoico. Stoico. Vaquero. Ha cortado Clefto. Y Iván. De nuevo recuperando la pelota. Está haciendo un esfuerzo impresionante. Juega Spartak. Este es Rodionov. Rodionov. Y el remate. Sin ningún problema para Zubizarreta. Que ha sacado ya para Iván. Romario. Amor. Amor para Guardiola. Iván. Vaquero. Vaquero. Amor. Y se observaron ahora ahí. Amor y Romario. Yo creo que a veces. Demasiada la obsesión de Romario. Les evita a algunos jugadores del Barcelona. Buscar otras posibilidades. A veces que son más claras. Ahora viene Stoico. Romario. No llega. Está desequilibrado. Por Tornaski. Tal vez le agarró. Lo desequilibró. Estaba claro que no. Que no pudo hacerse con la pelota. Romario. Juega Clesto. Cuando ha habido falta. A Nicky Foro. Me parece que es el jugador que está en el suelo. El juego parado. Minuto 15 del segundo tiempo. Ahí sí. La falta de Vaquero. El plantillazo de Vaquero. Y ahí vemos la jugada anterior. Ahí como desequilibra la garra. Tornaski a Romario. Esa es la razón. Esos penaltis. Ya saben ustedes. Cómo actúan los árbitros en este tipo de jugadas. Siempre. Casi siempre en favor del defensa y no del delantero. No pudo salvar Ferrer ese balón. El saque de banda. Juega Koeman para el Barcelona. Vaquero. De nuevo juega con Koeman. Ahí ya claro. Es muy difícil ya. Si todos los hombres están parados. Como este es el caso de Barca. Muy bien. El desmarque de Stoikov. La falta. Es de tarjeta. Esa falta es de tarjeta. Y si es Nicky Foro es la segunda. Ahí vemos la jugada. Esa falta es de tarjeta y no se la ha mostrado. Hubiera sido la segunda. De haberle mostrado la correspondiente tarjeta amarilla. El señor Mummenthaler. Y ahí ven. A Ternaski. Y su implacable marcaje a Romario. De espaldas al balón está Ternaski. A él le importa nada el balón. Lo único que le importa es Romario. Saque de puerta. Se ha hecho daño Vaquero. En esta última jugada. Cuando es Piatnicki quien lleva la pelota. Sin balar. Rodionov y Piatnicki. Sin balar y Ferrer. Se le ha ido la pelota sin balar. El saque es para el Barcelona. Juega Ferrer con Iván. Toikov. Ha enviado Ivanov. Vamos. Ha cortado Ivanov. De nuevo sin balar. Piatnicki. Rodionov. Piatnicki. Rodionov. El balón ha golpeado en Koeman. Y para Zubizarreta. Iván. Juega con Guardiola. Guardiola para Amor. Ahora pues tiene espacio el Barcelona. Continúa Amor. Romario. Romario para Sergi. El balón de Sergi. Golpeó en Piatnicki. Y a punto estuvo de engañar a Stauce. Ahí lo vemos de nuevo. Lo golpea en la cara de Piatnicki. Y a punto estuvo de engañar a Stauce. Juega sin balar. Rodionov. Rodionov para Onovko. Pernicki. Ahí está el marcador de Romario. Saliendo de nuevo en ataque. De Shasny. Están fuera de juego. Karpin. Estaban fuera de juego. Karpin. El autor del gol del Spartak. Ahí vemos de nuevo la jugada. La posición de Karpin. Por detrás de Koeman. Que era el último hombre del Barcelona. Y es quien sale ahora con la pelota. Nos acercamos al minuto 20. Y sigue el empate a uno. Entre el Barcelona y el Spartak. Guardiola. Romario. Romario. Stoico. El balón. Vaquero. Y ha parado Stauce. Es el tercer tiro a puerta del Barcelona. Mientras Vaquero sigue cojeando. En este segundo tiempo. Vean cómo ahora sí Stoico buscó algún compañero a la posición de ellos. Y el disparo de Vaquero que lo paró Stauce. Vaquero sigue cojeando. Están desde el banquillo indicándole si puede seguir o no. Y pues parece ser que será Vaquero. Sí, porque sigue cojeando. Ahí ya minutos 20. Sigue el 1 a 1 en el marcador cuando Piazniski continúa con la pelota. Ahí está Vaquero. Sigue cojo. El balón para Besiaknik. Fuera. Disparó fuera Besiaknik. Y Vaquero que se va. Entra Goicochea por Vaquero. Primer cambio en el Barcelona. Goicochea con el número 12 por Vaquero. Primer cambio en el Barcelona. Recordemos que en el comienzo del segundo tiempo Rodionov entró en el Spartak por Lediakos. Y atención porque hay un cambio importante de posiciones. Sí, Stoico pasa a la banda izquierda. Estamos viendo como interior izquierdo ahora a Sergi. Amor en lugar de Vaquero. Y en la banda derecha Goicochea con Iván. Por esa parte derecha. Así pues Goicochea como teórico extremo derecho. Stoico como izquierdo. Romario en el centro. Y en los interiores en la banda derecha Iván. Y en la izquierda Sergi. Con Amor y Guardiola en las partes centrales. Está Guardiola hablando con Cruyff. Indicándole las nuevas posiciones y algunas últimas instrucciones. El Barcelona le quedan 24 minutos para intentar conseguir el triunfo en este partido frente al Esparta de Moscú. En el suelo Goicochea ante la entrada de Simbalar. Va a sacar Koeman. Ahí vemos la falta de Simbalar a Goicochea. Koeman ha jugado con Ferrer. Y ahí seguimos viendo el marcaje continuo. El abrazo continuo que tiene Ternaski a Romario. Desde aquí, José, hace los errores que Koeman ha adelantado mucho su posición. Y sus hombres más retrasados del Barcelona son Nadal y Ferrer. Y atención a esta pérdida de balón. Cuando es Beshacnik el que ha enviado mal ahora. Enfadaba con Piannitsky. Error ahí de Amor. El balón para Onofco. Está rollo de Nozen fuera de juego. Sergi Beshacnik. Hay falta de Beshacnik. Va a sacar su bizarreta. Ahí vemos la posición de fuera de juego. Que les comentábamos antes de Rodionov. Mientras otro jugador del Esparta que está haciendo ejercicios de calentamiento. Ninguno del Barcelona. Es curioso que Cruyff no mande calentar a ninguno de sus hombres. Teniendo todavía la posibilidad de hacer un segundo cambio. Cuando juega el Esparta por medio de Piannitsky. Está haciendo un grandísimo partido también Piannitsky. Ha cortado Ferrer. Iván. Va esperando Iván. Ha entregado el balón a Piannitsky. Beshacnik. A Guardiola le ha quitado muy bien ahí ese balón a Piannitsky. Iván. Optó Iván por el disparo ante el marcaje a Romario. Y Romario no puede. La verdad que le está poniendo a prueba todas sus condiciones el marcaje de Piannitsky. Que lo tiene como vemos en muchos planos abrazado todo el partido. Sale Iván. Ha cortado Ferrer. Estaba fuera de juego. Rodionov. Juega el Barcelona por medio de Koeman. Ferrer. Rodionov persiguiendo a Ferrer. El centro de Ferrer. A punto de llegar Romario. No pudo rematar ante Ternaski una vez más. Está Goicochea. Goicochea. Quiso jugar con amor ahí. La pelota la ha sacado Karpin. Onovko para Piannitsky. Y no llega Pesaknitsky. Y Tubizarreta. Se ha jugado ya con Nadal. Atención porque el equipo ruso va a fructuar su segundo cambio. Va a entrar el número 14, Pisarev. Y se retira el número 11. Guardiola. Iván. Ahí para el Spartak al Barcelona. Stoikov. Volviendo a Karpin. Pero no a Stouten. Pisarev es un delantero. Fue el hombre que jugó en el partido de ida en la delantera junto a Beshashnik. Así que pues un delantero por otro en el Spartak. Y es Beshashnik quien se retira. Ahí está. Falta ahora de Koeman a Ternapski. Este puede ser el único momento en el que el Barcelona podría aprovechar y jugar un balón con Romario. Cuando sale Ternapski. En este segundo tiempo sí está acudiendo en bastantes ocasiones en ataque. Ataca ya Ivanov. Se ha adelantado Nadal a Beshashnik. Koeman. Juega Koeman con Ferrer. De nuevo Koeman. Amor. Amor para Nadal. 26 minutos del segundo tiempo. Sigue el empate a uno. Ternapski se ha adelantado ahora bien a Romario. Onovko. Onovko para Beshashnik. Beshashnik y Sergi. El balón para Karpin. Ternapski. Onovko y Karpin. Ha cortado Nadal. El balón para Stoikov. Stoikov y Romario en el contraataque. La velocidad de Stoikov. El balón a mitad. Se le quedó. Yo creo que buscó más el disparo que a Romario. Y se le fue fuera de la portería pero sin posibilidades para que llegara Romario. Se va en el Esparta Beshashnik. Y entra Pisarev. Con el número 14 Pisarev por Beshashnik. Está también calentando Kik Estebaran. Estamos en el minuto 27. Estaba fuera de juego. Pisarev. Va a ser seguramente ahora el hombre más adelantado. Está Beshashnik. Que no ha ofrecido demasiadas cosas. En este partido en el Noucan. Un jugador que tiene ya un compromiso firmado con el Werder Bremen para la próxima temporada. Juega Nadal. Koeman. Guardiola. Ferrer. Está aprovechando hasta el momento el Barcelona la salida de Goicochea por esa banda derecha. Apenas ha entrado en juego Goico. Koeman. Romario. Romario para Guardiola. El disparo de Guardiola. Stoikov. Quien ha saltado con Stauce. Golpeó en Onovko el disparo de Guardiola. Ahí están Beguiristain, Salinas y Kike Estebaran. Ahora sí calentando. Rodionov. Ha cortado Goicochea. Recupera ahora Rodionov. Para el Spartak. Nikidorov para Ivano. De nuevo Nikidorov. Ternaski. Nikidorov. Ahí el Barcelona. Si no presiona, los rusos le pueden dormir el partido. Ha habido falta a Nadal. Estamos a 16 minutos del final. Sigue el empate a uno en el marcador. Recordemos que en este grupo el Mónaco tiene cuatro puntos. Los mismos que el Barcelona. Y el Mónaco juega en Estambul frente al Galatasaray. Que los dos primeros se clasifican para las semifinales. Pero el primero de grupo juega en casa. Porque el partido de semifinales es a un solo encuentro. Estoico no ha podido evitar que la pelota salga. En su mal control. Y el saque de banda para el Spartak. Nikiforo. Ahí va el Barcelona en estos últimos 15 minutos. En el último cuarto de la hora. Va a presionar. O si no, los rusos van a tener mucho tiempo el balón en su poder. Estoico. Estoico es muy bonito ahora. Ahí el autopase. Estoico. Y el gol del Barcelona. Que acaba de marcar Amor. La jugada de Estoico. Robo de balón. Ha dado el segundo gol al Barcelona. A los 30 minutos del segundo tiempo. Gol de Amor. Qué bien Estoico. Está siendo fundamental hoy. La velocidad de Estoico. Ahí el bonito. Ahí lo que hace ante Nikiforo. El autopase. Cómo salva el libero del Spartak. Mira. Ve la llegada de Amor. Y este. Ante Ivanov. Marca el segundo tanto. Qué bonito es esta jugación de Estoico. Primero el robo del balón que hace el Barcelona. Si el Barcelona no sale a presionar. Era muy difícil. Que tuviese oportunidades de gol. Porque sólo hay. Como consecuencia de la presión. Y los robos de balones. Descolocada. La defensa del Spartan. Es muy difícil descolocar este equipo. Dos a uno. Estamos a 14 minutos para el final del partido. Cuando el Barcelona. Se pone por primera vez en ventaja en el marcador. El gol de Amor. Romario. Juega Romario para Nadal. Sergi. Vamos a ver si ahora el Spartak va a buscar el empate. Porque a los rusos perder este partido les supone quedar por ahí. Está de nuevo la jugada de Estoico. Qué bonito lo hace ahí. Ante Nikidoro. Y observen. Ahí para él era imposible. Qué bien juega con Amor. Pero había enseguida seis jugadores del Spartan. Había robado el balón en la pelota en el medio campo el Barcelona. Y sólo un regate de Estoico. Y seis jugadores llegaron al productor. Se da una idea exacta de las dificultades que supone salvar esa defensa. La velocidad de esos hombres. Y la posición en el terreno de juego. Como les decía el Spartak sólo tiene dos empates. De los tres partidos de la primera vuelta. Dos puntos. Y la derrota aquí hoy prácticamente le pone en una situación muy difícil. Era su única posibilidad para seguir optando a las semifinales. Era sacar algún punto aquí. Y atención al lanzamiento. De Estoico Bicuman de nuevo. Junto al balón. Vamos a ver quién de ellos lanza. Parece que va Estoico. Koeman. Qué golazo acaba de marcar Koeman. Qué golazo acaba de marcar Koeman a los 32 minutos. Ahora sí encontró la escuadra. Ahora sí. El 3 a 1 que acaba de marcar Koeman. Extraordinario. Con Seben cómo se ha quedado Stauze. Amaga Estoico. Y ahora sí Koeman encontró la escuadra. Impresionante el golazo de Koeman. Stauze que es el que amaga. Y Koeman el que lanza. Efecto grandioso el que da al balón. Stauze lo intuye. Pero no llega. Lo intuye pero no llega. El 3 a 1. La explosión de júbilo en el Nou Can. El Barcelona definitivamente encauza un partido que se le había puesto enormemente difícil. No solo por su juego sino por el extraordinario partido que estaba haciendo el Esparta de Mosca. Y por el gol que marcó Carpín a los 3 minutos del encuentro. Es el primer gol en la Liga de Campeones pero es el quinto de Koeman en la Copa de Europa esta temporada. El rótulo puede llevar a error porque efectivamente en los cuatro partidos que llevamos de la Liga de Campeones. Este es el primer gol de Koeman pero es el quinto en Copa de Europa. Porque en la Copa de Europa no solo se está jugando la Liga de Campeones sino también hubo dos eliminatorias antes. El Stoico que parece haber encontrado un mejor camino en esta banda izquierda ante Carpín que ante Ivano en la otra banda. Se ven ahí el túnel que le hace a Klestov. Lanza el propio Stoico el balón para Stauze. Juega Ivano. Ha cortado Goycochea. Amor. Amor para Guardiola. Romario. De nuevo Guardiola le ha hecho falta. Fernas y a Romario. Puede buscar también un lanzamiento desde ahí Koeman. Y ahí está de nuevo el holandés. Todo el público. Entregado ahora al Barcelona. Y de nuevo Koeman y gol. El cuarto. El toque hacia Stoico engañó a Stauze. Y el cuarto del Barcelona. En cinco minutos tres goles. De nuevo Koeman. El 4 a 1. En el marcador en el Noucan. En cinco minutos tres goles para el Barcelona. Ahí como toca Stoico. Salva de nuevo la barrera Koeman. Lo ven ahí como toca para Stoico para buscar el hueco. Qué bien Koeman. El 4 a 1 para el FC Barcelona. Es el... Para Koeman el sexto gol en la Copa de Europa. Barcelona que se pone ya con ocho goles a favor y tres en contra. En la clasificación. Con seis puntos. Le falta un partido más aquí. El próximo día 30 frente al Galatasaray. Y el último fuera en Monte Carlo frente al Monaco. Stoico se ha llevado ese balón ante Rodionov. O perdió Iván. Iván que evidentemente está usando el enorme esfuerzo que hizo. Cuando más falta le hacía el Barcelona. Sale Ferrer. Le acompaña a Goico Chea. Goico. Stoico en el otro lado. Pidiéndole el balón a Goico. Goico frente a Iván. Ha podido salvar al gigantesco. Pero también fenomenal lateral izquierdo. Andrei Iván. Un hombre que también estuvo en el campeonato de Europa en Suecia. Con la selección de la CEI. Ahora es internacional por Rusia. Nikiforov. Para Karpin. Onovko. El capitán y gran estrella del Spartak. No ha sido hoy el gran jugador que habitualmente es en el equipo ruso. Ha quedado difuminado por un mejor trabajo sobre todo de Piannitsky. Fuera del juego de Karpin. El número 9 de Piannitsky. Y ahí vamos a ver de nuevo el gol de Koeman. Tardó en llegar Iván. Como Koeman consigue el cuarto tanto del Barcelona. Un partido muy difícil, muy complicado que haya puesto el Barça. Va a entrar en el Barcelona Beguiristain. Y va a salir Guardiola. Koeman para Guardiola precisamente. Guardiola, Iván. No pudo llegar Iván. Ha despejado Ternávsky. El balón para Rodionov. Rodionov frente a él. Ferrer. Juega con Piannitsky. Ternávsky, Iván. Onovko. Onovko para Rodionov. Piannitsky. Karpin. Karpin para Piannitsky. Por Conadal. Sergi. Sergi para Stoico. El autopase de Stoico ante Likudorov. De nuevo la jugada muy parecida, aunque más larga. Ha cortado bien Likudorov ahora. La jugada parecida a la del segundo gol, pero... El sprint, en vez de los 30 metros de anterior, ha sido de 60 en esta. Llegó bien Likudorov. Ahora la jugada es correcta. La jugada es correcta. Karpin. Karpin. Continúa. Karpin ha centrado mal, ha salvado bien Goycochea. Y ahí va Iván con Simbalar. Parece haber cogido de nuevo oxígeno. Romario. Bien Romario ahora ante Ternaski. Insiste Romario. Y el penalti. El penalti a Romario. Minuto 39, casi ya 40, de este segundo tiempo. El penalti a Romario. Y el cambio que se anuncia desde la banda. Penalti a Romario a los 39 minutos. Ahí vemos la jugada. Primero el regate a Ternaski. Ahí sigue Romario. Y Niki Dorov. Cae ante el... Líbero, el público gritando. Que tire Romario. Se va Guardiola. Y entra Megidistain. Y vamos a ver si es Romario. Kuma el no va a ser. El que lance. Estaban Romario y Stoikov. Va a ser Romario. No, se va Kuma. Se va Kuma. No Guardiola, sino Kuma. Se va Kuma. Autor de dos extraordinarios goles en la noche de hoy. Y entra Megidistain. Va a lanzar el penalti Romario. El daño viene a Stoikov. Y es el segundo gol de Romario en la Copa de Europa. Minuto 41. El 5-1 para el Barcelona. Lo acaba de marcar Romario. Dos goles de Romario en la Copa de Europa. Uno en Moscú. En el partido de ida y este otro. El Barcelona ha solventado muy positivamente. Con mucho esfuerzo, eso sí. Este segundo partido en casa frente al Spartak de Moscú. Por cinco goles a uno cuando empezó perdiendo 1-0. Y terminó el primer... Y hasta el minuto 30 del segundo tiempo se mantuvo el empate a uno. Evidentemente estos 11 minutos del 30 al 41. Han sido enormemente positivos en cuanto al marcador. Porque se ha pasado del 1-1 al 5-1. Y ahí está de nuevo Romario. Se cruzó Ternávsky. Juega Rodionov. Para Zimbalar. Zimbalar y Ferrer que han enviado fuera de banda. Juega Ivano. Les recuerdo que a partir de las 10 y media en la 2 de Televisión Española podrán seguir el resto de los partidos de la Liga de Campeones. Cuando ha parado su bizarretas sin problemas ese disparo de Piannitsky. A continuación podrá ver el Werder Bremen y el Milan. Correspondiente al grupo B. Cuando ha robado ahí ese balón Piannitsky. Juega con Pizarev. Y su bizarreta llegó antes que Rodionov. Decía las 10 y media en la 2 de Televisión Española. Werder Bremen en Milán. Y a continuación los resúmenes del Galatasaray Mónaco. Correspondiente a este mismo grupo. Y del Oporto-Anderlecht. La Liga de Campeones en la 2. El balón estaba rodando. Dice el árbitro. No vale. Va a sacar Sergi. Iván el cambio de ese balón que ha salvado Ferrer. Ha pasado Iván a acompañar a Nadal en el centro de defensa del Barcelona desde que se ha ido Koeman. Koikochea. Koikochea hacia Sergi. No controlo bien ahora Sergi. El balón para Carpin. Estamos en el último minuto del partido. Extraordinario triunfo del Barcelona y difícil. Este es un equipo que ha mostrado una solidez extraordinaria. Este Esparta de Moscú. Además un buen juego. Hasta el minuto 30 del segundo tiempo. En el que ahí ya lo rompió total y absolutamente el Barcelona. Pisarev. Cortó Iván. El balón es para Guardiola. Para Guardiola con amor. Mario y Ternaschi. Hay falta favorable al Barcelona. Fuega Beguiristain. Beguiristain para Guardiola. Final del partido. Minuto 45. Final de este extraordinario partido que hemos visto en el Noucan. Un partido muy bonito. Muy interesante. Muy apasionante. Porque el marcador estuvo muy apretado. 5-1 ganó finalmente el Barcelona. Pero vamos a recordar que fue una dura prueba para el Barcelona. Durante el primer tiempo y los 30 minutos primeros del segundo. Un primer tiempo donde los primeros 30 minutos fue extraordinaria. El Spartak de Moscú. En el minuto 33 empató Stoikov. Y a partir de ahora vimos 12 minutos extraordinarios del FC Barcelona. Hasta que llegamos al descanso. Y tras el descanso unos 30 primeros minutos muy equilibrados. Donde siguió ese dominio del Barcelona. Pero era imposible prácticamente encontrar a Sturko. Y a partir de ahora... Por otro lado.. ... y a partir de ahora.... emahí... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.